Los 10 aviones de combate más peligrosos del mundo Los cazas o aviones de combate están diseñados para un propósito especial. En este video te presentaremos los 10 aviones de combate más peligrosos del mundo. Desde un avión de combate que se mueve como un ovni, hasta el avión de combate más peligroso en el número 1. ¿Tienes curiosidad por conocerlo? Entonces mira el video hasta el final. Primero asegúrate de suscribirte, haz clic en la campana de notificación y dale un pulgar arriba al video si te gustan los aviones. 10. Sukhoi Su-57 Los fanáticos de la aviación juran que la maniobrabilidad de este caza es escandalosa. El Sukhoi Su-57 parece moverse como un ovni. Sí, exactamente, como algo que no parece ser de este mundo. Sin embargo, el Sukhoi Su-57 es un avión de combate que existe y se fabrica en Rusia. Como es de esperar de los rusos, no lo revelan todo cuando se trata de las características técnicas del avión. Solo sabemos de este caza que puede volar en modo no tripulado y que utiliza la inteligencia artificial para el combate. Estas dos características distinguen al Sukhoi Su-57 del resto. El caza también contiene tecnología de sexta generación, aunque sea un avión de quinta generación. El Su-57, que ya está en servicio en la Fuerza Aeroespacial Rusa, es el primer avión de combate de quinta generación que Rusia ha desarrollado y desplegado. ¿Qué les parece el Sukhoi Su-57? ¿Se mueve como algo nunca visto? 9. F-22 Raptor Si quieres ver un avión de combate con un dominio absoluto en el aire, tienes que ver el F-22 Raptor en acción. El Lockheed Martin F-22 Raptor es un avión de quinta generación con dos motores, un asiento y, sobre todo, un avión de combate táctico diseñado para todas las condiciones meteorológicas. Si llueve o hay tormenta, el F-22 Raptor siempre está preparado y es capaz de mostrar su superioridad en el aire. El F-22 ha demostrado que no solo es capaz de llevar a cabo combates aéreos de precisión, sino que también puede incapacitar letalmente a las amenazas desde la Tierra. El F-22 forma parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también puede recoger información táctica y compartirla con los aliados. ¿Sabías que los pilotos y el equipo de mantenimiento del F-22 reciben una formación especial? Este avión es muy impresionante y es la combinación de un piloto bien entrenado y el equipo de mantenimiento lo que hace que este avión de combate tenga un rendimiento óptimo. 8. Chengdu J-20 No solo los rusos y los estadounidenses fabrican los mejores aviones de combate, sino que los chinos también saben algo al respecto. Algunos incluso afirman que el Chengdu J-20 chino es un avión de combate mucho mejor que el F-22 Raptor estadounidense. Los chinos diseñaron el J-20 para llevar a cabo misiones de asalto a tierra, incluso en territorio hostil. El avión puede alcanzar mayores altitudes a velocidades supersónicas gracias a sus alas delta. También es un avión más grande que el F-22 Raptor, lo que le permite llevar más combustible y volar durante más tiempo. Han fabricado dos prototipos de este avión, ambos armados con un cañón interno para misiones de combate a corta distancia. También lo equiparán con un gran espacio en la parte inferior para colocar misiles aéreos de largo alcance. Y tendrá misiles aire-tierra, misiles antirradiación, bombas guiadas por láser y otras bombas para lanzar. Es un avión de combate que hay que tener en cuenta. 7. Dassault Rafale El avión Dassault Rafale es un avión de combate desarrollado por la Armada y la Fuerza Aérea Francesa. Es un avión de combate bimotor construido por Dassault Aviación y es capaz de llevar a cabo una gran amplia de misiones de corto y largo alcance. Puede realizar ataques terrestres y marítimos, reconocimiento, ataques de alta precisión y disuasión de ataques nucleares. El avión de combate ya está en uso y se ha utilizado en operaciones de combate en varios países, como Afganistán, Mali, Libia, Siria e Irak. El Rafale no solo es un avión de combate muy popular en las fuerzas aéreas francesas, sino que otros países, como Qatar y la India, también están interesados en incorporar este increíble avión de combate a sus fuerzas aéreas. Y no solo porque el Rafale puede tener mucha carga. La gama de armas incluye misiles aire-aire ASRAAM y AMRAAM, misiles aire-tierra Maverick y PGM-100 y misiles antibuque Harpoon. Y esto es solo una parte del arsenal que puede llevar el Rafale. 6. SR-71 Blackbird Durante la Guerra Fría, el SR-71 Blackbird era el avión que superaba a todos en cuanto a altitud y velocidad. 51 años después, sigue sin tener rival en esa categoría. Lockheed fabricó el SR-71 en secreto a finales de los años 50. El avión era capaz de volar casi hasta el espacio y podía ir más rápido que un cohete. Al día de hoy, el SR-71 es el avión más rápido del mundo que puede volar más alto sin necesidad de la energía de un cohete. Era un avión espía y recibió su nombre de Blackbird debido a la pintura negra especialmente diseñada para eliminar el calor. Cuando tecnologías como los satélites de espionaje y los vehículos aéreos no tripulados o drones se hicieron más viables y proporcionaron acceso directo a los datos de espionaje, se puso fin al programa en 1990. En 1999, la NASA voló el SR-71 por última vez. Desde entonces, todos los Blackbirds restantes han ido a parar a museos. Aún tenemos 5 geniales aviones de combate para ti. Solo pulsa el botón de suscripción, la campana de notificación y los pulgares hacia arriba para poder disfrutar de nuestros futuros videos. Y ahora, rápidamente nuestro Top 5. 5. SU-30M Este avión de combate tiene un fusil GSH-301 de 30 milímetros con 150 piezas de munición. El avión tiene 12 puntos duros para cargas externas de hasta 8.000 kilogramos y puede llevar uno o dos pods de misión, como un indicador láser o un sistema guiado de misiles antirradiación. El SU-30M, al igual que el SU-30, puede atacar dos objetivos aéreos al mismo tiempo. El avión puede ir armado con hasta seis misiles aire-aire de medio alcance. Otras posibles armas antisuperficie son bombas y misiles. El sistema de guerra electrónica integrado del avión incluye un sistema de alerta por radar Tharang producido por la Organización de Defensa de la India y sistemas suministrados por fabricantes israelíes. Este avión de combate se compara a menudo con el F-15E estadounidense. Gracias a las armas de precisión a bordo del avión, el SU-30M puede realizar ataques precisos. 4. F-35 Lightning II El F-35 Lightning II debe figurar sin duda en esta lista de casas peligrosos. Se trata de un avión de combate de quinta generación que combina el sigilo avanzado con la velocidad y la agilidad. El Lightning II es un caza monoplaza monomotor diseñado para muchas misiones con sensores avanzados integrados en cada avión. Las misiones que tradicionalmente eran llevadas a cabo por un pequeño número de aeronaves especializadas pueden ahora ser llevadas a cabo por un escuadrón de F-35, dando a muchas fuerzas aliadas nuevas capacidades. La capacidad del F-35 para recoger, analizar y compartir datos lo convierte en algo más que en un simple avión de combate. Es un arma poderosa e inteligente que mejora todos los recursos aéreos, terrestres y en la zona de combate. Permite a los hombres y mujeres de uniforme llevar a cabo su visión con éxito y volver a casas sanos y salvos. Por cierto, ¿sabías que este caza no solo es un peligroso bombardero de precisión, sino que también puede despegar y aterrizar en vertical? 3. Boeing F-15E Strike Eagle El Boeing F-15E Strike Eagle es un caza bimotor avanzado y táctico de la clase Mach 2.5. El avión realizó su primer vuelo en 1986. Dispone de misiles aire-aire que pueden ser lanzados fuera de la vista y de la capacidad aire-tierra para penetrar la defensa aérea y terrestre hostil. El avión también cuenta con capacidades mejoradas de visión nocturna y tres nuevas pantallas de cristal líquido de matriz activa. El F-15E es un avión potente que puede transportar mucha carga, por lo que ofrece espacios para acomodar diferentes tipos de munición en el avión. El F-15E tiene de todo, desde bombas y misiles hasta rifles automáticos. Gracias a los sistemas aeronáuticos integrados, este caza puede navegar y apuntar con precisión en todas las condiciones meteorológicas durante 24 horas. Este avión tiene un historial probado de cientos de misiones exitosas. No es de extrañar que sea un avión de combate muy popular entre las fuerzas aéreas de varios países. 2. Eurofighter Typhoon El Eurofighter Typhoon es un avión de combate bimotor fabricado en colaboración con Airbus, BAE Systems y Leonardo. Austria, Inglaterra, Alemania, Italia, España y algunos otros países utilizan este avión. Una de las características especiales del Typhoon es que ofrece un alto grado de flexibilidad y eficiencia. Solo el Eurofighter Typhoon tiene la suficiente disponibilidad de armas y la suficiente potencia de procesamiento para soportar simultáneamente la actuación de misiles en vuelo y el bombardeo en vuelo. Además de los misiles aire-aire de corto alcance SRAAM y el cañón Mauser de 27 milímetros, el Eurofighter Typhoon cuenta con la última tecnología de alcance y misiles aire-aire. Esto ofrece la mayor zona de no escape de todas las armas aire-aire. Esto proporciona al piloto una mayor posibilidad de interceptar la superioridad aérea y una mayor posibilidad de supervivencia. Los sistemas de armamento, las tecnologías de navegación y la infraestructura de control están diseñados de forma que puedan actualizarse para seguir mejorando el rendimiento general de la aeronave en situaciones futuras. Por fin tenemos el avión de combate más peligroso en el número 1. Conozcan al FA-37 Talon, un concepto de avión de combate de la Marina de los Estados Unidos que apareció en la película Stealth de 2005. Es un avión capaz de alcanzar Mach 3.5 Super Cruise y tiene un alcance de 6.437 kilómetros. Además, va acompañado de un avión no tripulado e impulsado por inteligencia artificial que ayuda al objetivo, la inteligencia, la seguridad y el reconocimiento del Talon. Aunque el avión que se ve en la imagen es bastante impresionante, no es más que un gag cinematográfico de la película Stealth. Si el Talon llega a fabricarse, será capaz de realizar vuelos supersónicos con dos motores combinados de detonación por impulsos Scramjet. Como sugiere el título de la película, el Talon tiene capacidades de sigilo, junto con un movimiento de avance móvil, alas conmutadas y un cañón interno para el combate a corta distancia. El Talon también cuenta con un lanzador rotativo interno con una amplia gama de munición, como varios tipos de bombas y cohetes. ¿En cuál de estos casas te gustaría dar un paseo? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video, haz clic en el botón de me gusta y no olvides suscribirte porque publicaremos un nuevo video cada día.